¡Situación difícil! Pablo Leento que va buscando rápidamente Castro en tercera, cogió la bola, tiró abierto, tocó al corredor cuando iba pasándole por el lado, así es ese partido de las águilas. Ahí va el batazo por el exfil, atrás la bola, atrás la pelota, se fue del parque de línea, este batazo de Peter O'Brien apunta el cuadrangular. Permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Tom, que bonito, que busque el receptor, el tiro a primera, lo sacó, que rápido anduvo Severino, que Bexana, que pesado por el exceso de lluvia. Batazo a la izquierda del señor Estola, cogió, pasó a segunda, uno a primera, sí señor, se fue Veras, bateando para doble batanza, 6-4-3. Paso adelante, vamos a averiguar qué tipo de lesión ha tenido el pitcher, bueno, esta vez Stalin Castro pudo dominar la pelota en territorio de foul. 5, el gallo Batista, ahí está el batazo a la derecha del segundo avance, fieldió muy bien de un salto, tiró alta en primera, qué jugada acaba de hacer Jonathan Guzmán en el aire. Lo de Rafael el gallo Batista. El batazo de Fly, Stalin Castro esperando la bola y la capturó para terminar la entrada. Dos y track, dos bolas. El lanzamiento le tira y saca un batazo de Fly alto, profundo. El center se pegó a la pared, la pelota le dijo adiós allá entre Leff y center field. Tremendo batazo, muy aflaizado, pero con la distancia suficiente para irse de cuadrangular. Así es que viene entrando la segunda carrera para el equipo de Los Leones. Ahí está Molina que se mantiene en el box, el batazo de Fly altísimo, mucho tiempo en el aire. Le da tiempo al segunda base a desplazarse a territorio corto del center, la capturó para el primer out de la entrada. Con ARS Futuro. Ahí va el batazo que va buscando el segunda base, fieldió bien el tiro a primera out por la vía 43 y van 2. Saltas en ambos aspectos el béisbol dominicano. El batazo de Fly and Foul que espera el catcher y lo atrapa, falla así, Wilfred Veras. Es el primer out del quinto. En su compromiso anterior. Fuerte el batazo, buena atrapada ahora de parte del intermediista, amigos. Y lo retira en la primera base. Excelente jugada ahora. Compichó que parecía alto y pegado con ese batazo elevado que ya tiene pedido y atrapa ya el jardinero izquierdo. Es el tercer out del inning. Pero dos cuadrangulares. Curva ancha y lenta. Se lo canta en el tercero y esponchado Matthew Baden. Con el balde roto, el batazo que atrapó el intermediista y lo retira en la primera por la vía 43. Falló Eric Mejía. Es el segundo out del sexto. Abanica y esponchado Montero es el tercer out del inning. Terminó así. La liga de béisbol profesional de la República Dominicana. Fuerte el batazo por tercera, se tiró de cabeza. El antesalista no pudo atrapar la pelota. Está en zona foul. Allá corta la pelota el jardinero izquierdo. Y es doble el batazo para Jimmy Paredes. Abriendo. Conecta, batazo elevado que busca ya el jardinero central. Y lo atrapa Mejía. Cargado hacia el right field. Aprovecha para hacer el piso y corre el hombre de segunda. Y llega hasta la tercera base Jimmy Paredes. Fácil en cinco minutos. Fuerte el batazo por el medio del terreno. Rosó la pelota el intermediista. Siguió de hit hacia el jardín central. Anotó en carro el corredor de la tercera. La segunda, el de primera. Sencillo empujador para Pedro Severino. Pichó de dos bolas y dos strikes ahora. Abanica y esponchado. Wilfred Beras. Ha hecho buen trabajo hasta ahora. Méndez. El batazo por el medio del terreno. No, tumbó la pelota el intermediista. Es un hit. Sencillo aquí para estar Lin Castro. Y así los leones tienen ahora corredores en segunda y en primera con una. Dándolo aquí Dios en el salmengo. Cuarta bola mala. Transferencia para Jimmy Paredes. Quien va para la primera. José Tena. Abanica y esponchado. Tena es el primer out del octavo. Eso fue un old pass. Entró Chau y Trump. Ahora va a entrar el otro cacho. Bueno, que le dio con la caña el bate. Llameado. Elevadito a las manos del lanzador. Y falla así Matthew Batten. Es el segundo out del octavo. Eso fue. En la temporada, ¿verdad? Bueno, el primer lanzamiento. Batazo por el show. Batiene el torpedero. Y fuerza en el corredor de la primera. En segunda. Falla así Rodolfo Durán. Una bola y el strike es la cuenta. Un pichón que parecía alto. Y pegado con el toce Batazo de Gintas. Al jardín de la izquierda. Bueno, Batazo elevado que está profundo amigos. Allá por lo más profundo del left center field. La bola. A lo más profundo. La bola. Oh mi Dios. Se fue de horror amigos para Sandro Fabián. Por tercero el Batazo recogió rápidamente el disparo a primera. No pudo levantar esta vez. Montero va para la segunda. El bateador corredor y llegó hasta la segunda base. Conectada por Tron. Le pega. Abanica. Y esponchado. Se fue con el picheo que estaba alto y afuera. Ganan los leones. El picheo de una bola y un strike. Aquí viene Conecta. Roletazo. Que atrapa cómodamente el antesalista. El disparo a segunda. Forzado. Y se acabó el juego amigos. Victoria para los leones. Cinco carreras por cuatro. El picheo de un 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 picheo de un